En el sector del barrio La Gruta, en Roldanillo, la orilla del río se convierte en escenario de un homicidio. El CTI realizó una inspección técnica al cadáver de Sebastián Alesis Martínez Arias, de 17 años, quien presenta heridas de arma de fuego. Los móviles y los agresores aún están bajo investigación. La Fiscalía anunció que un hombre fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el abuso sexual de sus dos hijas durante ocho años en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, por lo que el fiscal del caso solicitó orden de captura en su contra, la cual fue materializada por personal del CTI con apoyo de la Policía Nacional el pasado 14 de noviembre en una vía pública de esta ciudad. El capturado fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento agravado, acto sexual con menor de 14 años agravado, así como incesto. En un operativo, la Policía Nacional aprendió a una mujer durante la inspección de un vehículo de servicio público en Ovando Valle. En el registro, se descubrió que llevaba consigo un bolso cargado con 30 paquetes de marihuana. Las autoridades estiman que la cantidad de estupefaciente incautado tenía un valor comercial cercano a los 5 millones de pesos. De la mujer, se pudo conocer que era oriunda de los quebradas Rizaralde y que enfrentara cargos por fabricación, un tráfico o porte de estupefacientes. En la ruta que de Puerto Tejada conduce a la capital vallecaucana, la policía informó del hallazgo de 44.000 gramos de marihuana, marcando una victoria en la lucha contra el narcotráfico en la región y, aunque en este hecho, no se registraron capturas de estupefacientes que va a disposición de las autoridades competentes. Fue privado de su libertad por presuntamente maltratar sistemáticamente a su compañera sentimental en Buga. Según las evidencias recopiladas por el CTI, la Fiscalía narran tres años de abuso físico, verbal y psicológico, por lo que un juez de control de garantías imputó al hombre por violencia intrafamiliar agravada. En una ofensiva contra el hurto de motocicletas y vehículos en el Valle del Cauca, el Departamento de Policía ha desplegado planes operativos y preventivos que han dado frutos, recuperando dos motocicletas y un vehículo, dándose un duro golpe contra la delincuencia en la región. La recuperación de los vehículos se dio en Uninorte del municipio de Buga, Barrio Divino Niño de Buga y Vía Pública de Cartago. Las motocicletas y el vehículo recuperados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para la futura devolución a sus propietarios legítimos.